¿Qué me mandaste a decir que te amara con firmeza? Pero nadie está obligado a guardar correspondencia Darás una vuelta con tu compañera Con la trasera, con la delantera Por ese costado, por el otro lado Con ese modito, ponle el codito Ponle el oído, también los sentidos Como corresponde, una mano al hombro Retirarte un paso, damele un abrazo Otro poquitito, dígale un besito Ay, no, 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 no ¿Qué le da vergüenza? Tápate la cara Que te doy licencia Allá va mi corazón Dirigido en un papel Llorando botas de sangre Por una ingrata mujer Segunda no más Ante noche me confesé Con el cura de Santa Clara Y me dio de penitencia Que la firmeza bailara Darás una vuelta Con tu compañera Con la trasera, con la delantera Por ese costado, por el otro lado Con ese modito, ponle el codito Ponle el oído, también los sentidos Como corresponde, una mano al hombro Retirarte un paso Damele un abrazo Otro poquitito Dígale un besito Ay, no, 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 no ¿Qué le da vergüenza? Tápate la cara Que te doy licencia Allá va mi corazón Dirigido en un papel Llorando botas de sangre Por una ingrata mujer Llorando botas de sangre